¡Suscríbete al canal! Si os suba otro vídeo allá por el 2030, os enteréis que si no me decís no subes nada, si lo subo, pero no funciona la campanita, venga, comenzamos. Bueno, como veis hemos comprado un montón de cosas en Wallapop, todo esto nos ha costado 35€, ¿vale? 35€ incluye un portátil, una torre moderna, una torre vieja, un monitor, tenemos aquí un ratón, un teclado y un montón de cacharros y cables. Entonces, si queréis averiguar si he comprado basura o hemos comprado un chollo, quedaros a ver el vídeo. Venga, empezamos. Y esta vez vamos a hacer el vídeo un poquito diferente, ¿vale? Me he ideado aquí un cacharro con otra cámara, la soy a Cristian. Y vamos a hacer una exposición en vivo, ¿vale? Para que mientras yo voy viendo, vosotros también vais viendo lo que vamos abriendo. Venga, vamos a ver qué hay. Bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de orden, un poquito de espacio por la pantalla. Venga, este ordenador también fuera y vamos a, primero vamos a mirar a ver qué nos depara la bolsa misteriosa. Un ratón, bueno, no tiene mucha historia. Un ratón HP, bueno, supongo que es el que vendría con el ordenador. A mí lo que me gustó es el detalle, ¿veis? Que está todo súper bien puesto. Es decir, ya por eso yo digo, esto hay que comprarlo. Yo cuando vi esta noción Wallapop y vi cómo tenía los cables. Digo, esto es de las típicas personas, ¿veis? Estoy mirando, digo, es que está, está perfecto. Está perfecto. Digo, eso, si veis alguna vez cables guardados así, es que la persona que lo tiene lo ha cuidado. Bueno, vamos a abrir la caja de Pandora, a ver qué hay aquí. Vale, el cable VGA, bueno, no tiene más misterio. Esto, Logitech, vale. Bueno, pues, si esto parece de un teclado, de algún ratón inalámbrico o algo. Vale, un amplificador de Wi-Fi. Este pelín, vale. Pues muy bien, yo que sé. A ver, un cargador de Atran. Vale, 19 voltios, vale. No sé, me parece que no es de aquí tampoco, fuera. Otro cargador. What? No sé cuántos cargadores me ha puesto, la verdad. Esto es un acer y esto es HP. Vale, perfecto. Pues nada, esto cargador para, no sé, para la basura o para lo que sea. Vale, este, bueno, pues un cargador Asus. Pues ya tenemos todas las marcas ya de cargadores. ¿Qué menos? A ver, funciona, vale. Venga, pulsala. Para aquí. Otro cable, VGA. Me falta de 1.2. Bueno, este me gusta un poquito más. El otro se veía cutre, cutre, pero cutre. Uno webcam. Logitech. Bueno. Ni HD, madre mía, qué resolución. Bueno, es igual. Con esto podríamos hacer algo con la impresora, ¿sabes? Una cámara de seguridad. Ya, no sé. A ver, tiene aquí para, bueno. Sí, parece para colgar un portátil. Bueno, ya haremos algo con esto. Ah, mira, un cable, vale. Este es HDMI, a mini HDMI. Vale. Bueno. Un cable de alimentación blanco, madre mía, all school. Y uno negro. Bueno, este es recto y el otro es a 90 euros. Bueno, vamos a guardarlo todo en la bolsa. Y vamos, vamos a ir a lo importante. Bueno, le tiro. Ahora, aquí te quedas. Bueno, vamos a coger el ratón. Vamos a preparar la pantalla. Unos cables de prueba. Estos son los míos, que estos son los que me fío yo. Así sabemos que los cables no dan problemas. Y vamos a ver el ordenador moderno, digámoslo así. Bueno. A ver. Es delgadito, me gusta. Yo cuando vi HDMI, dije, ya está. Bueno, eso es que tendrá una placa aceptable. Core 2 Duo con Windows 7. Y aquí. Y esto. Mira, 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 mira. Madre mía. Guau, que pringue. no hace igual me corto la mano bueno vamos a rascar un poquito si esto es petróleo bueno vamos a quitar el otro y ahora un poquito de de quita grasas porque esto habrá que rascar fuerte qué pestazo hace esto es suerte que sólo veis la mierda no la oléis porque es que huele que se alimenta bueno a ver qué esconde esto guau mira esto mira esto bueno con un ordenador así lleno de polvo sólo podemos hacer una cosa vamos a darle un poquito de aire madre mía bueno hay que darle bien por todos lados de este no lo habían sacado el polvo en la vida bueno bueno la pantalla no tiene salida hdmi pues supongo que viene con este conversor si le conectamos pantalla alimentación alimentación vamos a poner un poco para el lado conectamos el ratón y el teclado una pasadita así bueno bueno cruza los dedos el ventilador ha arrancado a ver vamos a encender la pantalla vale funciona vale muy bien madre mía he dejado aquí el nombre y todo y una carpeta con fotos madre mía esto no lo hagáis nunca eh por eso la gente quita los discos duros eso no lo hagáis nunca si vais a vender o lo formateáis y si no sabéis que es el disco duro a la basura bueno esto es un buen procesador pero ya lo veis en el próximo vídeo vamos a hacer algo mejor tiene 4 gb de ram y es el máximo que admite esta placa base es una pena pero bueno vamos a comprobar que tenga todos los drivers un poquito lento bueno habrá que escucharlo un poquito al menos lo tiene todo instalado bueno ya sabemos que este funciona vamos a por el segundo qué miedo me da este es más antiguo a ver el polvo que puedo sacar aquí lo de disquetera wow como me gusta me encantan está echando polvo la caja eh a ver hola que tal todo bien por aquí bueno esto como será para una máquina recreativa pues nos da igual con que tenga salida vga suficiente vamos a abrirlo que esto no tiene abre rápido hay que desatornillar un poquito cuidado y agarraros ojo que viene dios ala directo a tomar el aire bueno mientras estaba limpiando me da cuenta que está roto el ventilador así que nada pero bueno ya esto yo creo que más o menos un euro aproximadamente en china va a tardar tres meses pero con un euro podemos hacerlo no tiene poca memoria ram ddr solo pero bueno suficiente para mover lo que queremos que mueva va a ser más que suficiente tengo aquí algo más podemos mirar a ver si si tengo algo también creéis que tendría algo aquí dentro un disco duro de 80 un disco duro de 80 suficiente 7200 revoluciones algo es algo una fuente alimentación claro maja seguro que si quedas estos 350 vatios bueno dejamos todo esto por aquí vamos a probarlo madre mía como se mueve el ventilador voy a agarrarlo aquí vale funciona bueno ha arrancado por lo menos vale vale ha arrancado y otra vez madre mía este también está todo abierto en fin vamos a despedirnos del ordenador hasta otro capítulo vale a ver este portátil a ver cómo ha salido el tema un hacer pues no soy muy fan pero por lo que ha costado por lo menos carga vale cd pues creo que no tengo un cd en toda la casa se venía a una hacer bien y todo vale salió vga y usb 400.0 seguro que sí wow telefónica buen mantenimiento de telefónica a ver que por aquí bueno está bastante limpio vamos a pasar un trapito que bueno tiene mierda pero nada que ver con los otros de los ordenadores tengo una pasada rápida bueno falta una tecla aquí de hecho no son iguales bueno hace que más que me cuentas hacer en el windows 7 vaya pantallas azul no da igual vamos a instalar un windows 7 de origen y fuera a ver usb por aquí por aquí ahí está 400 x venga vámonos vamos a instalar un windows 7 de origen y fuera a ver usb por aquí por aquí ahí está 400 x venga vámonos bueno mientras se va cargando el sistema operativo vamos a acabar de afinar un poquito y a ver que tenemos por aquí de memoria ram aquí tenemos algunos módulos de memoria ram vamos a ver si le pueden servir vale apagamos desconectamos quitamos la batería y siempre volvemos a encenderlo sin batería y sin nada para que se descarguen los condensadores no habrá tocado sin dominar y por esto este es muy fácil tiene unos tornillos por aquí y ya está así que una tapita fuera y aquí está todo a la vista como me gustan estos portales de ser como me gustan discusión mecánico aquí la refrigeración una platita de cobre y el procesador me gusta el procesador porque se puede sacar y cambiar actualmente eso no pasa y aquí tenemos nuestros slots de memoria ram tiene dos slots y es de un giga cada uno así que vamos a ponerle uno de dos para tener tres gigas que es el máximo que admite un windows 7 con 32 bits vamos a acabar de instalar el sistema operativo algunos ajustes y básicamente bueno cambiar la foto que eso es lo más importante y luego mirar que el administrador de dispositivos esté todo funcionando con todos los drivers bueno amigos pues hasta aquí el vídeo mientras se instala el office voy a contar los tres cositas que tengo que contaros la primera es que estoy instalando el office porque la señora de feri en cuanto ha visto el portal y le ha dicho oye esto me iría muy bien a mí para el trabajo así que nada se lo vamos a dejar lo vamos a prestar os iba a poner los comentarios que me dejarais alguna idea porque con estos dos ya sabemos que hacer pero con este como tampoco sabía que hacer digo dejadme los comentarios así que si ella no lo quiere vosotros escribidme a ver que haríais si yo que sé si estaríais otra cosa si lo diréis por la ventana no sé que podemos hacer con este ordenador en caso de que no se lo quede la señora de feri la segunda cosa al principio de vídeo empezamos diciendo bueno que si esto era una ganga o era basura o bueno esto cada uno tendrá su opinión para mí personalmente para mí parece una ganga o sea un portátil funcional que funciona un ordenador que a mí me va a servir para hacer trabajo teniendo otra torre y un monitor para poder montar una máquina recreativa 35 euros es que me parece un regalo me parece un regalo vosotros que pensáis de esto dejadme abajo en los comentarios que os leo ya lo sabéis y ya para despedir el vídeo ahora ya sí que ya me callo os dejo y ya podéis ir con vuestra vida vamos a ver siguiente vídeo este de aquí va a ser protagonista últimamente me está saliendo muchos vídeos en youtube diciendo nueva setup porque mi setup es la forma de guay no de guays de decir que bueno es como poner mira te enseño mi cuarto y te enseño la habitación que tengo con todos mis cacharros entonces digo ah pues me parece buena idea también explicaros un poquito que vamos a hacer con ese ordenador no vamos a montar este monitor lo vamos a hacer porque normalmente cuando hacen esto salen bueno salen burradas no ser ordenadores de 5.000 de 10.000 euros que son muy bonitos está muy bien de puta madre si te lo puedes permitir yo no puedo y estoy convencido que muchos de mis suscriptores tampoco así que vamos que os parece que hacemos en vez de un setup en plan muy muy bueno vamos a hacer un setup pues en plan low cost vale yo creo que puede quedar muy chulo vamos a ver no solo como es sino que además os voy a enseñar como lo vamos a montar aquí dejadme abajo en los comentarios si queréis alguna cosa en plan oye pues creo que tienes algún micro o yo que sé como grabas cositas así no trucos y sistema de sonido cualquier cosa que se os ocurra que queréis que os enseñe de para vosotros lo que sería una setup perfecta dejadme abajo en los comentarios y nada ya no os molesto más nos vemos en el próximo vídeo vale venga